Con esta mascarilla viral, es hecha con huevo y con café, esto supuestamente hace que se te salga todo lo que puedas tener, impureza, cualquier cosa que te esté obstruyendo tus poros, pues mi amor, adiós. Miren como ella se la pone acá en la piel, oh wow, con la brocha de pintar, ella dijo, aquí ya estoy lista, vámonos. La paciencia que tiene, ahí están saliendo todas las impurezas, oh por Dios, de verdad se ve que está removiendo todo, wow. Oh, así no se esté de maquillaje, así como con brillito y bronceado para el verano, ya ustedes saben. Oh, mirenla a ella, me encantan los ojos y la piel, todo está como súper perfecto para poder estar, estos días así como de calorcito, oh wow. Que le va a poner ahora más brillito, me encanta, vamos cuando tiene toques de brillo los maquillajes. Y unas perlitas, oh Dios mío, en serio así que le resalte mucho los ojos y con su cabello y su piel todo se ve hermosísimo. Mi piel es la prueba de que no necesitas 20 productos para tener una piel sana y radiante, mi rutina literal solo consta de 3 pasos. Primero, limpiador, me ayuda a evitar brotes y exceso de grasa, luego hidratante para que se vea glowy, lo último más importante, protector solar. Es literal el mejor antiedad que puede existir, esto solo tardó 10 minutos y miren los resultados, ah, hermosísima. Skincare interno, hielo, esta bebida puede ser caliente o fría, yo la prefiero fría, miren, primero le ponen hielo, le ponen antioxidantes para mejorar la piel. Oh, esto es importante, es un té de jamaica que hace que tu piel se vea así como bien glowy, ya saben, hay que cuidar la piel de adentro hacia afuera. Cuando te dicen que el océano te limpia el acné, ella como que mami, aquí bañada en el agua del océano, que preciosa. ¿Ustedes qué dicen? La verdad, yo no sé si este truco funciona, ustedes comentenme. Cuando encuentras el maquillaje perfecto para tu párpado encapotado, ¡ay, lo necesito! Tienes que almendrar el ojo, se ve elegante y es perfecto para el día y para la noche. Amigas, sí, uno necesita consejos para los párpados encapotados porque es difícil de maquillarlos. Estas uñas que están muy de moda, uy, con negro y después ahora la voy a poner rosa. ¡Uy, pero miren cómo va a ser esta técnica! ¡Amorcitos! Aquí les veo un adelantito de diseños de uñas que sí me haría. De diseños de uñas que no deberían existir, pues de verdad, esos son otros videos que... Es que me dejan sin palabras, está como que me dejan tipo los TikToks que me traumatizarían de por vida, más o menos así. Estas quedaron preciosas. Bueno, ya dice, yo solo me puse lipstick. Ah, pero el lipstick mientras tanto, amorcitos, los que me siguen a mí en mi TikTok, Mariale Español, saben que yo hice esta tendencia y de verdad que me encantó. Yo lo hice con un lipstick rojo. Dije como que, si lo voy a hacer, lo voy a hacer por todo lo alto. Y me impactó lo bien que funcionó, sinceramente. Porque con este color le queda súper bonito. Pero yo dije, ok, ¿qué tal con un rojo? Como que, vamos a ver si igual funciona la tendencia. Y pues sí, mi amor, sí funciona. Deja de tirar tu maquillaje y tus cremas. Como todavía puede que le quede un poco más. Miren, esta es la técnica para sacar el producto. Ah, me encantó. Miren cuánto producto salió. Eso está increíble. Wow, miren esta chica ha utilizado su rubor. Y ella dice, esa es la forma de aplicarlo. Mírenla. Ah, me queda perfecto. Y ahora del otro lado, esta es la técnica para aplicar el rubor perfectamente. Amé. Tips para ver súper rico todo el día. Uh. Y que el perfume te dure mucho más. Primero te vas a bañar normal. Después vas a utilizar alguna cremita hidratante, ok. Necesitamos como una nibia, una neutrógena, una cosa así, ya ustedes saben. Ajá. Vas a sacar un poquito de esto y te la vas a poner acá en el cuello. Y toque en el escote, en los brazos, me encanta. Uh, y así como bañada en crema. Vas a dejar que eso se absorba bien. Mientras tanto te puedes hacer tu skin care, puedes tu video nuevo de Mariale, ya ustedes saben. Luego vas a hacer un splash de perfume, así. Uh, donde está la crema. Y eso va a ser la diferencia para que después estés como que, mmm, oliendo delicioso. Oh, wow. Miren este delineado, qué fácil lo hacen. Miren, ah, es como que tiene magia literalmente en sus manos. Hace tan fácil todos esos trazos. Dios mío, yo me quiero maquillar así. Lo hace tan sencillo. Yo llorando aquí con mis ojos encapotados, como que no se puede. Pero amiga, qué precioso que vea ese make-up. Wow. Me muero por recrear lo que dicen ustedes. Cométeme, les gustaría recrear un maquillaje así. Adiós a tener la papada. Ella dijo, mira, tú te haces tu masaje así, con todas estas repeticiones. Y ya, aquí tú quedas, mi amor, así. Oh, wow. El hack para las uñas. Ok, aquí está tomando acetona. Y yo le estoy haciendo como sumergiéndola. Wow, para doblar la uña y que le quede perfecto a su forma. Me encanta. Amorcito, esto se está bien que ir para nuestros videos de diseños de uña, que sí me haría. Oh, miren este truco para el cabello. Yo la que se lo hizo así, con el papel de aluminio. Pero es que esto me encantó. Mírenla a ella viviendo su buena vida con su papel de aluminio. Wow. ¿Qué opinan de esos rulos? Me encantan. Oh, Dios mío, el peinado. ¡Qué bien le queda! ¡Ay! Es como de abuelita, pero una abuelita fashion. Me encantó. Oh, wow. Este maquillaje lo está haciendo así como una especie de sirena. Es un delineado. Yo quiero saber si eso no me hace sentir como que extraño en los ojos, como en el párpado, no sé, como un beso. Dios mío, lo hace con una precisión. De verdad que es admirable y también es como súper satisfactorio. Oh, wow. ¡Qué bien le queda! Uno de mis secretos más guardados para tener una piel brillante y tonificada. Y no necesitas gastar dinero en productos ni tratamientos. Esto es algo que puedes hacer diario en tu casa, que es gratis. Te toma menos de un minuto y está disponible en todos lados. Hielo. Wow, hielo en el rostro. Literalmente tienes que pasarte hielo por la cara en las mañanas y en las noches después de lavarte la cara. Reduce la inflamación, mejora la circulación, combate las imperfecciones. Alguien me ha probado esto del hielo. Yo necesito hacerlo. Pecas con ena. Miren cómo se lo está haciendo. Se puede hacer unos puntitos con ena y quedan unas pequitas permanentes. Wow, también se lo hizo en la ceja. Dios mío. A mí me daría miedo hacer esto porque es como que así queda semipermanente. Yo no confío en mí misma como para hacerme algo semipermanente. Aquí se lo va quitando. Oh, wow. Y miren qué bonito. Oh, me encanta. Se ve muy natural, en verdad. Ahora se pone el corrector. Wow, mi amor. Qué linda le quedó la cara. Quedó súper preciosa. Miren esta rutina para el rostro. Para sacar todos esos vellitos. Uno como que no se da cuenta de que hay tantos vellos en el rostro, sinceramente. Yo pienso como que hay mostacho, aquí abajito, las cejas, obvio. Pero por el resto del rostro nunca había pensado. Miren esta técnica para el contorno de la nariz. Tal vez una técnica sí es que necesito yo. Aunque sinceramente siento que he intentado toda la técnica del contorno de la nariz. Pero bueno, amor, si te asusten, ¿se hacen contorno de la nariz? Siento que el contorno de la nariz es más como el contorno de ocasión especial. Así como que, ay, hoy es un día especial, hoy me voy a hacer un contorno de la nariz. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿O se lo hacen a diario? No sé, coméntenme. A esta chica le quedó súper bien. Y después hay una nota. Wow, quedó hermosa. El tutorial de los labios Doujin. ¿A quién más le gustan los labios Doujin? A mí sinceramente me encantan. Siento que se ven muy naturales y así como besables. Pesables, así como, ay, no me maquillé. Aunque sinceramente tienen bastante trabajo los labios Doujin. Pero le quedaron bellos. De verdad que el labial lo es todo, mi amor. Chiquilla dijo, yo con un labial me voy a donde sea y hago lo que sea. Amo este tipo de, como de maquillaje en los ojos y así levantado. Siento que es súper favorecedor para las miradas. ¿Cómo amarras? Así no. Mira, ya te dice que tienes que hacer una forma con estilo. Mira qué costosa. Me encantó. Ay, haciéndose el manicure. Las uñas. Eso está súper cool. Están hermosas. Súper naturales. Amé. Las mando directo para diseños de uñas que sí me haría. Que amorcitos, si no han visto esos videos, les voy a dejar los links para que las vayan a mirar. Miren este truco para el contorno súper natural. Solo pone un puntito. Wow. Amiga, yo quiero ese rostro. Y esos ojos. Ella dijo, mi amor, yo soy un gato. Tiene como literalmente la pupila diferente. Me encanta. Mis pestañas no se levantaban con nada. Hasta que conocí este hack. Vaselina con su rizador. Lo necesito. Y después ya como que la cepilla hacia arriba. Un poco de máscara. Y miren cómo le quedaron esas pestañas. Qué hermosas. Tips para resaltar pómulos. Uy, lo necesito. Oh, wow. Miren, hace esta forma acá. Oh, con el corrector. Está muy bueno eso. Me encanta esa técnica. Miren, ella cuando se pone su mascarilla dijo, ¿por qué no estaba haciendo esto antes? Para ajustarme la mascarilla a mi rostro. Porque es que hay cosas tan sencillas que no se nos ocurren. Por eso es importante ver los videos nuevos de Mariala. Estar suscrito al canal para estar informado de todo, mi amor. Miren este truco. ¿Cómo te puedes engordar la cara o cómo afinar la cara? Pues depende de cómo tú lo quieras. A ver, no tengas esto porque engorda el rostro. Más bien, hazte esto otro para afinarlo. Oh, wow. La verdad, yo siento que siempre me hago así con el polvo. ¿Cuál es la diferencia? Yo no entiendo. Ah, oh. Es que te lo está llevando muy abajo. Oh, por Dios. Lo he estado haciendo mal todo este tiempo. ¡Oh, auxilio! Solo me puse lipstick. Ah, pero mientras tanto el lipstick, mírenlo ahí. El multiuso, wow. Hasta para el contorno. Me encanta. Ay, Dios mío. La sombra de ojos también es ese lipstick. Y yo después a difuminarlo todo. Y mírenla. El lipstick maravilloso. Amé cómo le quedó el look. Qué hermosa. Este es tu señal para que uses tus collares como corona. Wow, mi reina, literalmente. Ella dijo así como que, pues sí. Trátenme como la reina que soy. ¡Wow! ¡Qué bonito le quedan! La combinación de labios red, mi amor. Ok, si yo veo que se está delineando aquí. ¡Wow! Pero este lo delinea bastante por fuera. Pero se le ve súper natural. Y luego se pone el rojo adentro. Oh, qué bonito ese color. Le queda hermoso. Literalmente parece como una bratz. Me encanta ese color de labios. Y la forma que se hizo en los labios también preciosa. Tip make-up para los ojos. Oh, pero miren qué fácil se lo hace. Dios mío. Ella dijo así como que, uy, yo tengo una rezadora. Ya lista. Qué fácil. Me encantó. Wow. Luego poniéndole los detalles finales. Se ve espectacular. Miren este truco para el contorno. Solo se pone aquí el puntito y después lo difumina todo. Se ve maravilloso, amiga. Me encantó. ¿Cómo se le ve? Wow. Ella dijo, mi amor, mírame aquí la mandíbula. Cinco consejos de skin care que me hubiera gustado saber. Uh. Hidrátate la cara. Échale porque después se te va a ver la edad por no echarte crema. Y no, no es que tengas la piel grasosa y no tengas que hidratar tu piel. Es por eso que la tienes grasosa, porque no la hidratas bien. Número dos. Un limpiador bueno. No te deja la piel restirada. No es que te esté limpiando más a profundidad. Es que te está haciendo daño. Número tres. Deja de tocarte la cara con las manos. Ay, no puedo. No te pinches los granitos y te toques a lo largo del día. No sabes la cantidad de bacterias que le acumulas a tu rosa. Número cuatro. Hidrátate. Toma muchísima agua. Lo que ves por fuera es el reflejo de lo que tienes por dentro. Número cinco. Lávate la cara todos los días. No importa que tan cansada llegues de la fiesta. Ah, ok, ok. Tengo que lavar mi rostro. Mi carita. Me encantaron estos roteos de skin care. Eres de las que usa gafas. Y te pasa esto con el maquillaje. Oh, no. Aquí está la solución de cómo arreglarlo. Vamos a estar utilizando polvos sueltos. Ah. Y después toma el producto. Después de finalizar el maquillaje. Y lo coloca en esta zona. Una especie de baking. Lo deja unos minutos. Ay, también se lo pone al lente. Ay, qué buena idea. Y después lo retira con la brochita. Suavemente. El exceso de polvo. Y se coloca sus capas. Lista pues. No apliques más tu correctora así. Ella dice, no, estás fracasando. No hagas eso. Miren, lo que tienes que hacer primero es con un spray fijador. Y después se lo rocías en tu pincel. Wow. Y pones el corrector así de esta manera. Oh, Dios mío. Para que te dure más tiempo. Está súper buena esta técnica. Wow. Y también está perfecto para cuando está haciendo calor. Así como que el maquillaje se corre. Me encanta. Amorcito, ¿en sus países está haciendo calor o frío? Coméntenme ahí abajito. Papeles antibrillo para el rostro. Eso está buenísimo para las que tienen la piel grasa. Y también cuando hace mucho calor, mira, tú te pasas ese papel. Y eso se te absorbe todo el brillo. Increíble. Oh, miren. Esta chica les ayudó un granito en el cuello. Que en verdad todas suprimos con granitos. Y ella dijo, pues me lo cubrí en el cuello también. Aquí el corrector. Me encanta. Amorcito, ¿ustedes saben granitos en el cuello o en la espalda? ¿Alguna parte del cuerpo? A mí me salen. Yo les estuve contando en mi TikTok. Así que seguramente me vieron en mi TikTok. Me está contando que me salen en la espalda. Truco para que te duren bien hechas las cejas. Aquí toda su gel fijador. Y la cepilla. Oh, para que le cubra toda la ceja. Ajá. Lo peina hacia arriba. Oh, miren cómo le queda. Y luego la aplasta. Le da forma. Y así le queda una cejita bien natural. Wow, me encantó. Hay tantos trucos que uno puede utilizar para sus cejas. Depende de la persona, de su gusto, de cuál sea la ocasión. Amé. Idea de peinado formal. ¡Qué hermosa! Este peinado está precioso. Miren cómo se lo asegura hacia atrás. Y me encanta también su maquillaje. Y qué fácil lo hizo. Probando este truco viral para tener tu playera super fashion. ¡Wow! ¿Qué? Es como que tienes algo nuevo, mi amor. Me encantó. Cuando te obsesionas con la máscara de pestañas café, ¿por qué no endurece tus facciones? A ver cómo te queda el café, amiga. Yo siempre digo que la voy a utilizar la máscara de pestañas café y después siempre tomo es la que es color negro. ¡Se le ve súper bonita! Miren este maquillaje con el brillo como rosado. ¡Ay, me encanta! Es una sombra que primero pone esta, así como color rosita. Luego este de rosita también. Me encantan estos maquillajes así bien naturales. Como que ese es más mi estilo. Ok, aquí voy a ponerle el brillo. ¡Ay, qué natural! Uno lo ve así como súper sencillo, pero en verdad miren la cantidad de pasos que tiene este make-up. Porque yo le voy a poner como un poquito más de contraste al maquillaje. Y la sombra así brillante. ¡Qué hermoso como brilla esa sombra! ¿En serio? Es como que destella. ¡Qué preciosa! ¡Oh, wow! Le voy a poner este blanco. ¡Miren qué brillante! ¡Se ve hermosísimo en los ojos! ¡Ay, también un poco de delineador blanco! Como para darle así como más de un toque más brillante. ¡Qué hermoso se ve! Parece como un ángel caído del cielo. ¡Tres tips para el rostro! ¡Ajá! Mira, primero utiliza el hielo. El Skin Icing. Ella se lo pasa para cerrarte sus pollitos. ¡Qué! Eso está increíble. Luego la depilación facial. Mira, así se prepara la piel para que después todos los productos se puedan absorber y la piel se vea así como bien luminosa. ¡Wow! Se lo hace ella misma. De verdad que la admiro muchísimo. Y la guasha. Yo quiero empezar a utilizar la guasha, amorcitos. Coméntenme si ustedes utilizan la guasha porque me da mucha curiosidad. Yo veo a la gente que tiene unos resultados increíbles, que se marcan bien el rostro con la guasha y yo así como que, ¡yo también quiero! Aquí estoy peinado para esconder las raíces. ¡Oh, miren! Esto está súper bien. Si no tienes tiempo de pintar de cabello, pues mira, te peinas así y ya lista. El aceite de ricino recuperando las pestañas. Uso aceite. Esto sí funciona. Yo he visto que mucha gente recomienda el aceite de ricino, pero yo no sé si de verdad funciona. ¿Quién aquí ha probado aceite de ricino? Comentenme, amorcitos. Quiero saber. ¡Uh! Allá está como que yo voy. Siento que tienes pestañas bonitas. Yo como que también me voy a poder usar aceite de ricino y les comento si me funciona o no porque de verdad mis pestañas de tanque necesitan ayuda. ¡Wow! Así es el contorno de la nariz. Esto es algo que yo siempre les digo que quiero aprender. De hecho, en mi TikTok, María del Español, he intentado aprender y les he mostrado como diferentes hacks y técnicas que hay para el contorno de la nariz. Pero siento que nunca me sale así tan bien. Como a esta chica le quedó como tan natural, a mí siento que siempre me termina quedando la nariz más grande. Y yo como, ¡ay, Dios mío! ¡Fracasea! ¡Auxilio! Tus cejas se vean así y no así. ¡Oh! Vas a buscar un gel de cejas y vas a peinar locamente tus cejitas. Ok. Lo puedes hacer tan bien. Primero las peinas como hacia adelante. ¡Wow! Y después las peinas hacia arriba. ¡Miren cómo le quedan así de pulidas esas cejas! Con una toallita húmeda vas a limpiar el residuo. ¡Oh! Con una toallita húmeda lo limpia. Ahora con tu sombrita vas a empezar a rellenar. Rellenando con la sombra. ¡Ah! Y después lo estás cepillando. Y después, miren, toma corrector. De verdad que está increíble esta técnica porque las cejas le están quedando muy pulidas. Y por arriba también las está puliendo con el corrector. ¡Wow! Y miren, así es como le quedaron. Me encantó la técnica de utilizar el gel fijador de ceja antes, no después. El diseñador. El sale así como que ¡Ay! Y sus diseños. ¡Wow! Me encanta. Aunque el vestido del diseñador también estaba súper top. ¡Ay! Este vestido verde. ¡Ah! Parece como de princesa. Amo el material. ¡Wow! ¡Ah! El morado. ¡Ay Dios mío! ¿Cuál es su favorito, amorcito? Si tuvieran que elegir uno solo de estos vestidos, ¿cuál elegirían? Yo creo que elegiría el que se puso el diseñador. ¡Oh wow! Miren cómo se ha sido estos labios. ¡Amiga! Ahora le voy a poner este color por el centro. Se ven como súper glamurosos. Como muy chicostosa. ¡Me encantaron! Miren esto. La que se pone la sombra de ojo en el pelo. ¡Oh! ¡Qué buena idea! Y le queda muy hermoso. ¡Ah! Eso está para las mejores transformaciones de cabello. Que amorcito, si no han visto esos videos, les voy a dejar los links para que los vayan a mirar. El secreto para piel perfecta es gratis y nadie te lo está diciendo. ¡Ah! ¿Cuál es? Nos lo dijo Salma Hayek. Y ha llegado mi atención que no todos están haciendo esto. No te laves la cara en la mañana. Solo enjuácatela. Yo personalmente me lavo en la regadera. Te la vas a hacer. Vas a hacer tu skin care por encima. Y sigues con tu día felizmente. En la noche te haces el double cleansing. O sea, te lavas bien el rostro. Les juro que van a dar cambios en una semana. ¡Wow! Miren, si lo dice Salma Hayek, yo le creo. Porque la Salma Hayek es una mujer increíble y demasiado espectacular. Creando un maquillaje con una flor real. ¡Oh, wow! Pero su piel, amiga. Ni siquiera necesitaba base, sinceramente. ¡Oh, miren! Eso parece como un maquillaje de esos que utilizan en las cosas de moda. Me encanta. En las pasarelas. Esta era flor. ¡Oh! ¡Qué cool quedó! Lo utilizó como una especie de sello. Se ve preciosa. Me encanta. Demasiado fashion, mi amor. ¡Wow! Miren cómo es el resultado final. Se ve increíble. Pelo, maquillaje, outfit. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es en ese orden que se hace a la situación o en otro orden? Coméntenme. ¿Y cuál es su parte favorita de arreglarse? ¿El pelo, el maquillaje o el outfit? Yo siento que para mí, sinceramente, el maquillaje. Porque cuando me toca hacer el outfit... ¡Ay, no! Es demasiado estresante. Yo como que nada me sirve. ¡Ay, no, 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 no! Terrible. ¡Oh, wow! Miren, ella aquí con la tijera. La que se va a hacer la forma de la sombra de los ojos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Eso quedó increíble. Pero qué fácil ese maquillaje. Me encantó. Las hot girls reciclan el cepillo de Lex. ¡Ah! Y para pasárselo por la cabeza, mi amor. En verdad, no solamente para eso. También se puede lavar el inodoro. Iluminador con gloss. ¡Oh, wow! Vamos a ver cómo funciona esto. Ella dijo, me puse aquí la sombra de los ojos y después el gloss por encima. Pero qué hermosa quedó. Me encanta. ¡Oh, wow! Miren, ella como está haciendo este delineado. ¡Oh, qué hermoso! De verdad, amo cómo se ve. Uno de mis tips para tener el pelo sano y brilloso. ¡Wow! ¡Qué pelo tan hermoso, amiga! ¡Oh! El agua con hielo. Dios mío, yo creo que el agua con hielo es mágica. De verdad, lo necesito. Estos labios nunca fallan. Te van a durar muchísimo y es más simple de lo que crees. Paso uno, exfolia para que te queden suavecito, mi amor. ¡Uh! Paso dos, humecta los labios. Eso es demasiado importante siempre. Paso tres. Si tu tono de piel es clara, vas a coger un lápiz con subtono rosado opaco o café. Si tu piel es morena, delínea bordeando tu línea natural y llévala un poquito hacia afuera. Asegúrate que el lápiz tenga punta. A mí siempre me pasa que no tienen punta. Luego lo rellenas y miren, con un gloss que sea neutro para realzarlo sencillo. ¡Wow! Miren, este es como que el lip combo así más básico para que lo utilices así rapidito. Lo único que estoy en desacuerdo es que siento que si tu piel es morena, pues también te puedes poner el rosadito. ¿Por qué no? Utiliza todos los tonos, mi amor. Miren, para que le quede con extra volumen cuando se está haciendo su peinado. Ok, aquí se lo hace hacia acá. Y después le pongo estos productos y le da la vuelta. ¡Me encanta este peinado así, amorcitos! Yo solo te veo muchos videos con peinados que les voy a dejar los links para que los vayan a mirar si quieren ideas. Para que cuando se aburren del peinado, pues ahí tienen muchas ideas para cualquier día. ¡Wow! La rutina de las manos. De verdad siento que estoy ignorando mis manos y tengo que hacer rutinas para las manos. ¿Ustedes tienen rutinas especiales para sus manos? Comentenme. Enterrizadas no hay secretos. ¡Uh! Miren esto. ¡Qué bonito como se le forma el rizo! Dicen, ¿no es lo mismo hacer esto? Se le ve súper lindo el rizo, sinceramente. ¡Ah, esto! Me dice que esto es mejor. ¡Oh, wow! ¡Sí tiene como aún más forma! ¡Ah! Ya saben, chicas. La que tiene el cabello rizado, este truco está increíble. ¿Tu cabello es liso o rizado? Comentame. Cuando tu cabello solo necesitaba mascarilla. ¡Pobrecito! ¡Ay, Dios mío! Tengo yo el pelo igualito, amiga. Yo como que también necesito mascarilla. ¡Auxilio! Ese cabello está así como que háganme un cariñito, por favor. ¡Ah! Miren la diferencia. ¡Wow! La mascarilla capilar. ¡Dios mío! Así. Ese es como se siente tener mi cabello soñado. Yo quiero tener el cabello así. ¿Será que necesito esa mascarilla para ponérmela en el rostro? A ver si me queda ese cabello así. ¡Listo, listo, listo! ¡Ay! Después le ponen aceite de coco. ¡Wow! Lo mezcla con la mascarilla capilar. ¡Ay! ¡Me encanta! Y después también le ponen un acondicionador con aloe vera. ¡Oh, wow! Hace esa mezcla y se puede sonar el pelo. ¡Maravilloso! ¡Uy! Mira este secreto de belleza coreano. Aquí toma el arroz, luego el pepino y lo pone en agua de arroz por 30 minutos. Y eso se lo pone en la piel. ¡Uh! Yo veo como esto podría ser bien efectivo. Porque sinceramente el agua de arroz es como mágica. Delineado con tenedor. Ella dijo aquí tengo la solución, mi amor. Y lo hace súper fácil. Me gusta porque las que tenemos los ojos encapotados como yo. Necesitamos todos los trucos para que nuestros delineados queden bien. Mírenla a ella. ¡Wow! Lo mejor para mantener lindo tu cabello. ¡Uy! ¿Qué es? Necesito. Ese cabello está hermosísimo. Aceite de argan, ya lo saben, amorcitos. ¿Alguien más aquí utiliza aceite de argan? Comentenme. Prefilando las cejas en casa. Ella dijo, mira, yo aquí con este hilo lo puedo hacer todo. Así ella puede tener como la forma que tienen que tener las cejas. ¡Oh, wow! Yo la verdad no confío tanto en mí misma. Porque yo sentiría que sacaría las cejas como no tiene que ser. Porque ¿quién más? O sea, no puedo ser yo la única que utiliza las cejas como antiestrés. Y yo digo, ay, este pedacito de aquí como que me estresa. ¡Chah! Lo saqué y después me arrepentí. Miren aquí tomando la base y mezclándola con agua. Y así te quedó como una base batida. Se veía buena. Se veía como que provocaba comérsela. ¡Wow! Pero la piel me quedó hermosa. Tip de maquillaje de ojos. ¡Wow! ¡Muchas de base! A mí me encantan esos tips que son para hacerte el maquillaje así súper rápido. Es que en serio me encanta. El hair care para el cabello lacio. La mascarilla antes de la ducha. Agua templada. Ay, no sé si puedo. El shampoo, el acondicionador, mascarilla hidratante. ¡Wow! Sacarlo desde arriba para que no tenga frizz. Miren, de verdad. El cabello es súper lindo. Después el aceite para el cabello. ¡Uh! Para que esté bien hidratado. La verdad, yo lo que veo más difícil de esto es esa ducha que no sea caliente. Que no sea una ducha templada. A mí me encanta bañarme con agua hirviendo, amorcitos. ¿Cómo les gusta a ustedes el agua cuando se está duchando? Comentenme. ¡Uy! Esta combinación de labios. ¡Qué triunfadora! Sinceramente preciosa. Miren los labios como los rellena. Me encanta. Se ven tan naturales. ¡Uf! Eso sí que es una diva. Hermosísima. ¡Uy! Miren toda esta rutina para el rostro. Ay, es que lo vi y sentí como que se me hidrató el rostro. Miren, ella hace esos masajitos para tener su skin care así como. Delicioso. Uy, también en el cuello. Es que malo no se puede olvidar el cuello. Hay que darle amor al cuellito. Y también para levantarte el ojo caído. Ay, yo voy a pasar ese masaje. Lo necesito. El truco de la base. Ella está tomando esta base costosa. Y miren, se la va a poder con una cuchara. La idea es que te dé como una aplicación así súper ligera. ¡Oh, wow! Así más o menos se aplica en la base en Corea. La idea es que parezca como más bien tu piel. Muy, muy ligero. Uy, a ver, aquí comparando las BB Cream. A ver, ¿cómo funciona mejor? Si tienes cualquier imperfección roja como rosacea o acné, entonces la BB Cream Magic Verde de L'Oreal es ideal para ti. Aplica una cantidad generosa en tu rostro y masájéalo hasta que tome el tono perfecto de tu piel. Y poco a poco cubrirá imperfecciones. Si tus imperfecciones son como manchas, ojeras moradas o cualquier otro de tono marrón, entonces la de color amarillo será ideal para ti. Aplícala de la misma manera hasta que poco a poco le digamos adiós a todas las imperfecciones. ¡Wow! Luces de verdad increíbles. Me encanta. Les voy a pasar el mejor tip para traer la ceja poblada y no de hilo. ¡Uh! ¿Qué se está poniendo ahí? ¡Wow! Es minoxidil. Lo mismo que utilizan para la caída del cabello. Se puede poner en las cejas. Esto de verdad es de genios. Me encanta. ¿El cabello no te dura limpio? ¡Oh, Dios mío! Ya desinfectaste tu cepillo. ¡Ah! Hay que utilizar vinagre y bicarbonato de sodio. ¡Oh, por Dios! Admito que eso de limpiar el cepillo es algo que se me olvida. Hay que hacerlo más a menudo. ¿Cómo tienes tu piel tan clara, suave y sin acné? A ver, amiga. Todos estos consejos los necesitamos. La rutina de skin care. La mascarilla. ¡Oh, miren! Ahí está su mascarilla que ya hace ella misma con su arroz. Ella dijo, pues miren. El arroz como que es la solución a todos nuestros problemas. Si tienes hambre, arroz. ¿Tienes la piel con acné? Arroz. Truco para elegir el pintalabios. El que se parezca más a tu dedo cuando lo aprietas así o se pone rojito. Ese va a ser tu pintalabios ideal. Ese está perfecto. Ya dijo que como que lo encontré. Lista. ¡Oh, por Dios! Las extensiones de ceja. Yo no sabía que eso existía. ¡Wow! Hoy en día de verdad que hay tantas cosas increíbles. No tiene pelo en la ceja. Pues mi amor, ni te preocupes. Hay extensiones para tu ceja. ¡Lista! ¿Cómo arreglar un pantalón que está muy largo? Ok, lo va a recoger por acá atrás. Ajá. Y luego con el alfiler. Dijo. Le agarramos el ruedo ya. Los amorcitos que me siguen en mi canal personal, Mariela y Simpatú, que saben que yo estaba con una cuestión de un ruedo. Amorcito, si no me siguen por allá y no ven los domingos del vlog, de verdad que se nos están perdiendo. Ya saben. Todos los domingos, videíto personal. Cuentándoles sobre cómo está nuestra vida, qué está pasando. Tienen que pasarse por allá y mirarlo. Adiós a tener esta papada. Ella dijo así como, con este masaje, mi amor, quedamos listas. Ay, si te quedan sueltos los jeans. Miren, esta es la forma fácil de arreglarlo. Ay, con la cuestión del cabello. Miren cómo se los aseguró. ¡Wow! ¡Qué bien le quedó! Ella como que aquí no ha pasado nada. ¡Listo! ¡Wow! ¡Wow! Miren aquí la rutina de labios. ¡Wow! ¿Cómo se pasó eso por el labio? Dios mío, yo sentí que eso me dolió a mí. Esfoliación. Pero mami, si ya había quedado afeitado el labio. Eso no estaba ya exfoliado. ¡Wow! Esa boca sí. Ni siquiera sé si es considerado que está hidratado. Eso quedó así, liso. Ahora con el cepillo de diente para el labio. Ah, para la boca. Ok. Yo como que qué tanto podemos cepillar un labio. ¡Wow! El mostacho. Está muy satisfactorio. Vamos a los sonidos. Ok, aquí hay hidratante. ¡Ay, qué cool! ¿Cómo lo hace? El spray para la boca. ¡Mi amor! ¡Hazte una mascarilla y le puso la boca! ¡Dios mío! Y yo después me quejo y digo, ¡Ay, es que no sé por qué tengo los labios tan secos! ¡Mi amor! ¿Por qué no me estoy haciendo toda esta rutina? ¡Ya yo vi! ¡Wow! Y miren cómo se los maquilló. ¡Pero qué bonito quedó! Experimentando con brillos y labios. ¡Uy! Me encanta ese color que está utilizando a sus ojos. Este azul. ¡Wow! Amo así maquillajes bien coloridos. ¡Qué belleza! Lo voy a poner aquí el delineador. ¡Se ve en serio increíble! ¡Wow! Y luego está haciendo que estos labios le puso verde a los labios. Eso sí que fue inesperado. Pero ¿saben qué? A ella le queda bien. Como que ella sí sabe utilizar este tipo de colores. ¡Ah! Con ese brillo. ¡Me encanta! Es algo que yo jamás hubiese utilizado esta combinación, pero se le ve maravillosa. Vestido corto en mayo. Y miren, ella dijo, pues aquí vamos a pintarnos las piernas para tener un bronceado increíble. ¡Wow! Eso sí que es una buena amiga. La que le está pintando la pierna, mi amor. Eso está para nuestros TikToks, que solamente las chicas entenderán. Mi rutina de belleza coreana con el skin care. Miren qué bonito tiene la piel. Paso uno, el limpiador, el cleanser. Para que la piel esté lista para después hacer el resto de la rutina. Después, el tónico. Yo de verdad acabo de empezar a utilizar tónico y me encanta. Ahora después el serum, la loción, el labial. Eso no puede faltar para que los labios también estén hidratados. Y miren los resultados, amorcitos. Los que me siguen en mi canal personal, me parece simpan. ¿Tú qué? Saben que les estuve hablando por allá de las cosas de belleza coreana que yo utilizo. Y wow, de verdad que siento mi piel súper cambiada. ¿A qué edad te enteraste que...? Ajá. ¿Esperen qué? ¿Qué brujería es esa? Puedes esconder tu rubber debajo de cualquier esmalte y no se dañarán las uñas. Yo estoy demasiado confundida. ¿Qué puedes esconder qué? Alguien explíqueme. No entiendo lo que tiene debajo del esmalte. Por favor, amorcito. ¿Es lo que sabe lo que es el rubber? Coménteme porque no tengo ni idea. ¿Cómo que hizo esa brujería ahí? Yo no entendí. ¿Cómo usar el agua micelar? Ella dijo, no, así no. ¿Así de tan básico? No, 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 no. Dice, ¿por qué no me está quitando el maquillaje? Ajá. Miren, primero tienes que colocarla aquí. Y eso lo soplas. Miren. Y después se convierte en una especie de espuma. Pero qué culo. Me encantó esta técnica. Consejo, niñas. Para tener sus manos obesitas exfoliadas, pongan bicarbonato, azúcar y un poco de vaselina. Se lo ponen y no dejan de mover por dos minutos. Luego se enjuaga con agua tibia. Tú haces tu mezcla así de vaselina en las manos y tú dices, Me quedé viendo el video de María Lea. Ay, pasó una hora. Este maquillaje sin maquillaje solamente utilizando vaselina. Miren ahí, estoy quedando brillando los ojos. La vaselina es que sirve para todo. Es como el vaporub, pero versión maquillaje. Este es el secreto de una maquilladora que suele trabajar en Victoria's Secret. Así que vamos a probarlo. No sé si que para obtener un look así como naturalmente sonrojada, no necesitas rubor rosa ni naranja, sino rojo. Miren, este rubor rojo se lo coloca aquí. Es como cuando te tocan así las mejillas y naturalmente se ponen rojas. A mí la verdad me encanta el rubor rojo y amo que más personas lo estén utilizando porque es increíble. También hasta en la nariz se lo puso. Uy, qué hermosa. Pestañas en grupo. Dice, no te las pongas así. No, ¿ok? ¿Cómo hay que ponerlas? Ay, Dios mío. Esto me da como estrés. Es como, ay. Ok. Primero tienes que rizar. Ok. Después vas a tomar su pestaña así en grupo. Ay, Dios. No la levantes así, no. Dice que tienes que levantar como hacia adelante. Y toma aquí el pegamento. Oh, wow. Y miren cómo se la pone. Oh, es una forma así como más gentil. Estoy aprendiendo. Qué cool cómo lo hace. Me encantan los videos que te muestran así bien el acercamiento para que no prenda de una vez. Oh, miren el ojo. Cómo queda todo bien puesto. Esto lo puedes hacer tú misma. Wow. Y así te quedan esas pestañas súper naturales. Wow. Y están bien fijadas. Me encanta. Amorcitos, ¿quién se anima a hacerse esas pestañas? Comentenme. Les voy a preguntar por mi grupo de WhatsApp a ver quiénes de ustedes utilizan pestañas así, quiénes utilizan individuales o quiénes utilizan solamente máscara. Quiero saber, pero es como que yo la verdad, quiero saber porque la verdad yo nunca he probado ese tipo de extensiones de pestañas y me da curiosidad si ustedes sí las han probado. Así que les voy a escribir por WhatsApp para ver. Ya saben, amorcitos, si no me están escribiendo por WhatsApp, se lo están perdiendo. Así que hagan clic ahí abajito para que podamos estar conectados por WhatsApp. Este es un secreto de belleza coreano para deshacerte de las ojeras. Mira, ella pone aquí el café con la miel, el agua, lo mezcla y dijo adiós ojeras. El mejor truco para poner sombras. Ella la pone así con las dedos y después súper fácil su sombrita. Y le queda súper lindo en la forma del ojo. Amiga y rápido. Miren este truco para el contorno. Ella dice, no te hagas el contorno así. Ay, Dios mío, yo sí no me hace el contorno así. Estoy fracasando. Así no. Ella dice, ah, como hacia arriba. Y lo puedes difuminar hacia arriba. Estoy pasando pena, en serio. Me lo he estado haciendo mal todos estos años el contorno. Voy a utilizar el rulo de Shein de la forma correcta. El rulo completamente seco y cepillado. Yo me aplico un poco de serum. Si prende para que el pelo esté hidratado. Coge el mechones gordos. Cogemos, pasamos por aquí y cogemos más pelo. Y vuelvo a cepillar porque esto es súper importante. Que no haya nudos. No lo rulle sobre sí mismo. Enrollalo como hacia abajo. Y lo atamos con la goma. Turcazo. Ahora con agua, un bote que tenga spray. Te echas un poco. ¡Oh, agua! Pero esto va a actuar como si fuera un fijador. Cogemos atrás. Uno de las dos partes. Así puede estar más cómoda. Y dormir, que también me lo preguntáis. Coge esto de aquí. Y lo recoges hacia atrás. Y levantar lo calcuyo sobre esto. Ay, yo no sé si yo pueda dormir. Nos vemos mañana. Ya en la mañana siguiente. Si no sale así, es porque algo has hecho mal. Y esto es simplemente... ¡Qué hermoso! A mí yo creo que no me quedaría así. Yo siento que yo siempre hago algo mal. Uno de mis secretos para tener un pelo sano y bonito. Ay, qué hermoso es un cabello, Dios mío. Ella se pone agua con hielo en ese pelo, Dios mío. Yo hago agua con hielo. Sinceramente, necesito agua con hielo en todos instantes. Como que cuando estoy deshidratada, cuando tengo calor, cuando tengo el pelo feo. Agua con hielo, mi amor. El maquillaje más raro del mundo. ¡Oh, wow! A ella le quedó hermoso este maquillaje. Pero ese no es el maquillaje. Es el maquillaje de pre-ducha. Que es básicamente cuando te llenas así todos tus productos. Porque igual te lo vas a quitar. Igual te vas a bañar. Así que es el maquillaje antes de la ducha. ¡Oh! Y se maquillaba aquí también con un plástico. O sea, todos los productos puestos encima de un plástico. No veo cómo esto puede funcionar. Estás maquillando el plástico. ¿Qué? Ahora después del rubor. Ella se lo explica como un amor. Así como que, ay, sí. Miren, para que mi rubor quede súper bien difuminado. El contorno. Oh, Dios mío. Y se supone que después sale. ¡No quedó maquillada! ¿Qué? Ah, se lo puso al revés. A ver si se transfira la cara. Ok, no quedó tan mal. Sinceramente no quedó mal. Pero es como que, ¿por qué habría de hacer eso? Es como trabajar doble. Ah, y los labios también. Oh, wow. Oh, Dios mío, miren. Ella puso a hervir las pinturas que ya no servían. Estaban secas. Y las puso a hervir. Y ahora están como nuevas. Ese truco está increíble. Los dos colores funcionan perfecto. El maquillaje para no tener maquillaje. La versión tutorial. Ok, me encanta. Hidrata primero bien su cara. Qué hermosa se ve. Luego el bloqueador. No puede faltar para nada protección solar. En el cuello también. Muy importante. Después pone primer en la zona T. Uy, las cejas para que se vean así bien naturales. Qué hermosa. Las aplasta para que las fijen de la forma. Me encanta la forma de sus cejas. Luego un poquito de corrector. Este es un maquillaje así para que digan, ¿te maquillaste? Claro que no. Esa es tu cara, ¿verdad? Y tú, ay, claro que sí. Sellando todo. Removiendo el exceso de polvo. Qué hermoso se ve. El rubor con los dedos para que sea bien natural. Poca pestañina. Ajá. Solo un poquito estoy utilizando ella. Miren para que los labios queden hidratados. ¡Wow! Y también con un poco de gloss. ¡Hermosa! ¡Me encanta! Este en serio creo que es mi tendencia favorita. Los que me tienen en WhatsApp saben que yo siempre les estoy escribiendo cositas así que amo la tendencia de Clean Girl. Y si no me tienen en WhatsApp, ya saben, amorcito. Ahí les dejo el link para que me puedan agregar en el WhatsApp. Cuando dicen, ¿su piel es genética? Y ella así como que es genética. Pues no, mi amor. Mira aquí. No lo es. ¿Cuál es tu rutina? Ella dice, consumo bebidas que mejoran mi piel dos a tres veces por semana. ¡Uh! Fácil con hielo una vez por semana. Subo el rostro 30 segundos. Doble limpieza también se hace. Lado mi rostro mañana y noche. Siempre trato la mayor parte de que mis alimentos sean saludables. Mantengo mi cuerpo hidratado. ¡Wow! Ya nos están dando todas las técnicas. Ya saben, amorcitos. Tips para que se sienta más el perfume. Para uno estar siempre oliendo bien. Primero poner crema o vaselina. Súper importante. Antes de utilizar la fragancia. Se puede utilizar como una fragancia neutra. O si tiene la misma fragancia que el perfume, eso es aún mejor. Ajá. Se puede poner un poquito aquí y arriba el perfume. Las sodas correctas para aplicarlas. Atrás de la nuca, en las clavículas, en el medio del cuello, en las muñecas. Y no flotarlo. También atrás de las rodillas. ¡Uh! Mientras más justo pongamos, más se va a sentir. ¡Ay, Dios mío! Pero si se pone mucho perfume también. Es como que muy caro. Se aplica una vez. Luego se deja pasar 10 minutos y se vuelve a aplicar. Luego 10 minutos se vuelve a aplicar. ¡Wow! Y por último también hay perfume para el pelo. Para que tu aroma esté ya por el nivel de los dioses. ¡Wow! Las fragancias que son para el pelo no tienen alcohol, así que no te daña el cabello. ¡Uh! Eso está muy cool. La importancia de darle forma a tus cejas. Ella como que ya va. Está una para arriba, otra para abajo. La cara así desconfigurada. Ok. Primero le da forma aquí. Ok. Con este cepillito. Se transforman demasiado las cejas. Miren esa cantidad de cejas que tenía ella escondida. Y después la está rellenando. ¡Wow! Eso sí que es necesario. El tutorial de pelo. ¡Uy! Me encanta ese peinado. Amiga, qué hermosa. El sinceramente tiene el cabello precioso. Ella. Ok. Toma su liga. Ajá. Se lo pone hacia acá atrás. ¡Uh! Me da la vueltita. Ok. Ajá. Y vamos vueltica en el cabello para que sea más chic. Y ya quedó así súper, súper fácil el peinado. Me encantó. Este hack para el suéter. Ay. La que se mete el suéter. La que se mete el suéter por debajo. Ya va. Espérense. ¿Qué vamos a hacer? Ya no es un suéter. ¿Cómo se lo está poniendo? ¡Oh! Para que te queden las mangas así. Me encantó. Tip secreto. Los que las manuscuristas no quieren que tú sepas. Si no tienes esta herramienta puedes hacer esto. Miren. Envuelve tu esponja de maquillaje con un papel plástico. Para hacer de tú misma tu manicura francesa. Miren eso. ¡Oh! Está increíble. Abulcitos. ¡Wow! Esto me recuerda a nuestros videos con los diseños de uña que sí me haría. Que si no ha visto su video le voy a dejar los links para que lo vayan a mirar. Deja de hacer esto. Ok. No te recojas el pelo así. No, no. Ella dijo. No sea básica. Ajá. Mejor prueba esto. Le das la vuelta por un lado. ¡Oh, wow! Y después lo vuelves a poner por encima. Y hace que se vea como mucho más elaborado el peinado. ¡Costosa! Ella dijo vuelta para acá, vuelta para allá. Y miren cómo quedó. ¡Qué profesional! Oigan. Le quedó súper bien. ¿Cómo hacer este peinado? Súper fácil. Ok, miren. Agarra por acá. Le da la vuelta al cabello. ¡Wow! Eso se ve costoso. ¡Oh! ¡Qué bonito se ve! Está súper bueno para la escuela. Ustedes saben que aquí tenemos muchos videos de peinados. Con videos de peinados para la escuela, para el trabajo. Para lo que ustedes necesiten. Así que si no han visto esos videos, los voy a dejar listos para que se pasen. No hagas esto. Ajá. No. No. Esta es la forma chic como de enrollar tu suéter. Si quieres tener tu look así como de abuelita, miren qué increíble se ve. Aunque esta chica se ve súper chic. Me encanta. ¡Wow! Me quedó hermosa. No yo, pero alguien utiliza este tinte marrón. Uy, para hacer que su cabello se vea así como más relleno, más volumen. Pero amiga, ese cabello que tienes es hermoso. Todo ese arrostra, yo como que ¡Wow! ¿Cómo arreglar la base? Mira, si tú pones así, como una sombra o algo, esta es la forma perfecta para limpiarlo. Voy a poner una línea. ¡Ay, Dios! No sé para qué es esto, la neta. Lo copiando en el proceso papel. No importa si se empieza a manchar más. Que confías. Así que yo estoy confiando y enterrárselo hecha como así. Y vamos a pasar con agua micelar y una brochita para empezar a quitar esto. ¡Ay, tengo miedo! Paso muy importante, dice que lo quites y luego limpies la brocha. Dice, quita esta manchota. Yo creo que una manchita no sería problema. Creo que esto me quedó más limpio que el de ella. Ahora hay que dar toquecitos para que se seque y volvemos a aplicar el maquillaje. Que bien riquedo, ya saben, amorcito. Súper truco. Por esto debes invertir en un buen rizador de pestañas. ¡Oh, Dios mío! Tengo miedo. No se vayan a arrancar las pestañas, por favor. No. No, tengo mucho miedo. No. ¡Ah, quedó bien! Ok, las pestañas me quedaron fueron increíbles. Yo tenía miedo que ella fuese a terminar en los peores fails de belleza. Ok, amorcitos. Si no has visto estos videos de fails de belleza, de verdad, les voy a dejar los links para que los vayas a mirar. Porque es que uno aprende. Hábitos que te cambiarán la vida. Miren, lavarte el rostro con agua fría. ¡Oh, Dios! Yo he visto que esos supuestamente funcionan, pero de verdad. Después aplica el hidratante. ¡Uh! Amo estos hielitos. Se ven muy satisfactorios. También se pasa la hieloterapia para mantener la piel firme, sana y rejuvenecida. O sea, de verdad, he escuchado cosas muy buenas de esto, pero es como que hay, me da demasiado frío. ¿Ustedes alguna vez lo han probado? Cualquier lápiz negro. ¡Wow! Se lo ponen alrededor de la boca. ¡Ah! El lápiz negro, el delineador. Necesito saber si esto funciona para este lip combo. ¡Wow! Y después, miren cómo hace. Esto es perfecto para cuando, como esas épocas así de fiestas o de Halloween, parece como de vampiro, pero al mismo tiempo muy glamuroso. Me encantó este lip combo. Uso de la esponjita para que tu maquillaje quede perfecto. Este es un tip si ustedes son de piel grasa. Apliquemos el primer con esponjita, porque así llenamos los poros del producto y deja la piel totalmente lisa. Luego el corrector con esponjita va a parecer que es nuestra propia piel. Sirve para maquillajes de día a día. Por último, también el rubor. El rubor líquido va a dar un efecto de terciopelo con la esponjita. Y es que lo uso todos los días para trabajar. Y miren qué lindo se ve. Se ve como más natural. En verdad, las esponjitas siempre triunfando, mi amor. ¿Cómo hacer que tu ropa huela riquísimo? Con perfumes corporales como perfumes de la ropa, es poner una pequeña bolita de algodón en su armario con ese perfume. La hacen una bolita, la imprendan del perfume y poniéndola en los cajones o donde cuelgan la ropa, hace que se absorba un montón por las prendas, por más que no esté en contacto. Yo acá lo estoy haciendo con uno de la ropa, pero lo pueden hacer perfectamente con los corporales y también sirve. Dios mío, eso es increíble. Para ti no siempre esté así como que... Mira, qué bien huelo. Cuatro formas de usar la headband. Uy, me encanta. Estos peinados están perfectos para cualquier ocasión. Está la número uno. Hermosa. Ok, la número dos. Sí, creo que me gustó más la dos que la uno. A ver, la tres. Ah, así como hacia adelante con unas trenzas. Ay, está muy en la moda. Wow. Y la número cuatro. Ay, un peinado recogido. Qué hermosa se ve. Miren este truco para el flequillo. Ella dijo, así no se hace. Mejor toma aquí tu plancha de pelo. Ay, hacia un lado. ¿Qué? O es como hacia el lado opuesto. Haces como una equi con el pelo. Ok, necesito ver cómo queda eso. Qué increíble. No sabes trenzar desde arriba. Pues mira, aquí viene la solución. Ella nos va a ayudar. Me encanta su cabello. Gira en vez de trenzar. Oh, wow. Ya súper fácil. Y después empiezas la trenza abajo. Le quedó hermosísimo ese peinado. Me encantó. ¿Cómo hacer tu propio labial con sombra? Uy, ella dijo, esa sombra roja. Siento que un labial de ese color quedaría increíble. Ok, después lo voy a repasar aquí por el labial. Ay, lo va a mezclar con un labial transparente. Wow. Así puedes tener el color que tú quieras. Qué hermoso. Wow. Le quedó increíble. Mira, esto es para hacértelo antes del shampoo. Oh, la mascarilla más el aceite. Ah, para que tu pelo esté siempre así bello, hidratado. Me encanta. Te lo colocas del medio hacia las puntas. Uh. Y luego estás por ahí tranquila. 15 a 30 minutos. Después de ver el video nuevo de Marial. La vas y la sigues en el TikTok, Marial Español. No se olviden, amorcitos. Si no me siguen por allá, de verdad se lo están perdiendo. Y después te bañas. Miren esto. Cómo aplicar el polvo para engordar y para afinar tus facciones. Esta te las engorda un poco más. Y esta otra forma te las afina un poco más. Aquí la hace como hacia abajo. Oh. A ver, eso es solamente con el polvo. Imagínense cómo se combina con el contorno y con todas esas cosas. ¿Qué opinan ustedes de la diferencia entre los dos lados? Comentenme. El tutorial del pelo. Mírenla a ella. Oh, wow. Cómo le quedó ese pelo así liso, liso, liso. Y después, ay, para que parezca como un secado. Dios mío, yo si hago eso me queda demasiado mal. En serio, me queda como el pedazo de la plancha marcado. Se ve como una línea. No sé. Cómo ya le queda tan bien. Wow. Se lo hace así para que le quede súper bonito. Y después se lo repasa con un cepillo. Oh, wow. Pero estoy tan hermoso. Me gusta ese acabado. Hey. Qué precioso le queda a este pelo. Me encantó. Secreto para que tu maquillaje no se vea así. Wow. Miren, tienes que aplicar primero un primer en tu brocha o tu corrector. Y después, con un tónico hidratante, lo repasas por la piel. Y después toquecitos así con el polvo. Eso está increíble. Esta técnica, miren qué bien le queda. La piel parece lisa. De verdad, de muñeca. Hermosísima. Esta es la piel normal y después la piel con la base. Así, wow. Cuando tienes un labio superior pequeño, pero no importa porque tú aprendiste a arreglarlo con los mejores trucos. Mi amor, es que es por eso que tú necesitas ver los videos nuevos de Mariale. Miren cómo está listo el labio. Y se ve súper natural. Wow, le quedó hermoso. Esos labios jugosos. Verte arreglada del rostro sin traer maquillaje, claro que es posible. Ok. Solamente vas a necesitar dos cosas. ¿Dos? Bueno, tres. Ok. Vas a agarrar un bloqueador con color que sí sea del tono de tu rostro. Queremos tener la cara naranja. Ajá. Después se pone un poquito extra en las ojeras. Uy, le queda súper bien el rostro. Y después uno que te da un bloqueador con color, pero un poquito más oscuro. Oh, me encanta que se está haciendo todo con bloqueador con color. Ustedes saben que yo amo utilizar bloqueador siempre que tengo mi rostro protegido. Y se está haciendo el contorno con eso. Después eso se lo ponen las mejillas. Y miren, por último se enchina las pestañas. Y queda bella. Hack, haz que tu perfume dure todo el día. Mira, le echas el perfume a la vaselina. Luego lo lanzas en un bote de agua hirviendo. Esperamos a que se haga líquida. Una vez que esté derretida vas a agarrar tu perfume favorito y mira. Y lo vas a poner de ocho a seis veces. Y vas a hacer esa mezcla. Tú dices, yo el perfume no me lo voy a poner directamente. Yo no sé, lo pongo a la vaselina. Y después la vaselina me la pongo yo en el cuerpo para que sea como más duradera la fragancia. Me encanta. ¿Cómo desgazar la cara? Oh, wow. Mírenla a ella. Pero qué cambio. Oh, Dios mío. ¿Cómo logró ese cambio? Yo no sé si tú sabes. Así como que ejercicio para la cara completa. Este lo creé yo porque me encantaba la idea de poder dejarlo en la nevera y que estuviera más frío. Porque así ayuda muchísimo a desinflamar la cara. Para dar el efecto que tienes la cara más marcada es usar contorno. Y a pesar de que sea algo temporal, siempre ayuda a dar ese efecto. Amorcito, yo ya voy a probar esas técnicas. Esto afina y esto engorda. Veamos la diferencia. Miren, así se afina. Oh, cuando haces el polvo como hacia abajo. Y si lo haces directo, sí engorda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ven la diferencia? Necesito saber. Esto está cool. Me gustan estos tips. Miren, ¿cómo utilizar este labial? No, no te lo pongas así. Mejor ponte lo de esta manera. Como en los bordes. Para que veas la diferencia. Oh, wow. El labio se hace como más hidratado como natural. Pues, oh, me gusta. Resultados de hacerte las pestañas. Miren, por capas. Esta es la técnica. Oh, wow. Ahí están haciendo las matemáticas, mi amor. Yo están poniendo un número. Oh, miren. Es que primero sacan unas pestañas y después van a sacar otras. Oh, esto es como avanzado para hacerse las pestañas así. Yo como que ya va. Vamos a contar. Ok, primero es. Esta es para un lado. Esta es para el otro. Dios mío. Yo no sé si yo podría hacer esto. Es como que ya va. De verdad, si tú ves el resultado de eso. Porque estoy como bien confundida de cómo va a quedar. Oh, wow. Demasiada dedicación para esas pestañas, mi amor. Levanta una, después levanta la otra. Es como que señora. Wow. Necesitas tu espejo para ver qué es lo que está pasando ahí con esas pestañas. Oh, por Dios. Ajá, el ventilador. Las peinas. Ok, le quedaron bien, pero fue como que tanta matemática para eso. La cara completa utilizando tendencias de TikTok. La base no colabora, mi amor. Ok, vamos a utilizar la base llena de agua para que tenga mayor cobertura. Luego el corrector así para que te levante el rostro. Uh, me encanta. El contorno para que sean las mejillas como de modelo. Aquí también el dedo para hacerse el contorno de la nariz. El rubor en forma de W. Lo utilizando el polvo. Ah, la sombra. La forma súper fácil de aplicar la sombra. Me encanta. Amiga. Hacia el delineador con el empaque. Las pestañas también se hacen así. Miren cómo se hacen los labios. Me encantó esa forma para el labio. Parece como una muñeca. Qué hermosa quedó. Amé todos estos trucos. Es como que todos los trucos resumidos en un video. Qué hermoso. Haciéndose su propio vestido. Mira, dice que ni siquiera te hay que coser. Oh, wow. Parece como una toga. Qué hermoso. La que es como sacada de los tiempos romanos, mi amor. Wow. Aquí cierra el vestido. Qué bello le queda. De verdad. Un vestido de lujo. Ya saben, cuando tengan vestido, pues ustedes agarran la sábana y ya listas. ¿Cómo hago para envolver mi bufanda? Ok, primero se la pone así bien chic alrededor de la cabeza y después le da la vuelta acá. Esta es una mujer chic, elegante, mi amor. Oh, wow. Le da la vuelta aquí. Wow, queda súper asegurada. Qué cool se ve. Tip de mi abuela para tener una piel perfecta. Uy, yo quiero todos los tips de la abuela. Me encanta. Sacas tu bolsa de arroz y un tazón. Agregas un poco de tu arroz a un tazoncito y le pones agüita. Comienzas a lavar el arrocito por unos segundos. De ahí colamos el arrocito. Y con el agüita blanquita nos vamos al baño a lavarnos nuestra cara. Con el agua. Esto yo mayormente lo hago todas las mañanas. Ella cocinando arroz todas las mañanas. Miren, y una vez que se lava la cara, deja que eso seque. Y después se puede hacer su rutina de skin care. Bomba para cabello seco y con frizz. Uy, estos son los ingredientes que tienes que utilizar. Una cucharada de maicena con dos tazas de agua. Mezcla muy bien. Luego lo cocina a fuego medio. La idea es que quede como una consistencia así. Luego le añade una taza de café instantáneo y removiendo. Luego cucharadas de tratamiento o acondicionador. Ahora le puede ácido y alurónico. ¡Wow! Eso de verdad que tiene tremenda combinación para que ese cabello quede ultra hidratado. Se ve increíble, autos. Ya saben. Para que tengan los cabellos más increíbles de todo TikTok. ¡Ay! Estas son cosas que saben las chicas. Está como para nuestros videos de TikTok que solo las chicas entenderán. Ella está estirando esos zapatos, mi amor, con la media. Aunque yo no sé, para estirar el zapato hay que ponerle calor o frío. ¿Quién sabe? Coménteme. Miren cómo se pueden hacer así los rizos. ¡Wow! ¡Qué fácil lo hace! Te está mostrando como que cómo se hacen la forma más pequeña. ¡Wow! Me encanta esta demostración. Utilizado diferentes planchas. Ahora este es el rizo como playero. ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! Miren cómo lo estira. ¡Oh, wow! Eso me gusta mucho cómo se ve. ¡Oh, wow! Y este es como el de sirena. ¡Oh! No conozco este rizo de sirena para ver cómo quedan. ¡Uh! ¡Miren la diferencia! ¡Me encantó cómo quedaron! Truco para que no se te mueva el fleco. Mira, ella toma este pegamento para las pestañas y se va literalmente a pegar el fleco. Y así como que, miren, este pegamento pega todo tipo de pelo, ¿verdad? Pelo de pestaña. Así que puede pegar pelo del fleco también para que se quede tieso. Aunque el fleco de ella es súper bonito. Me gusta como lo tiene. Se lo va literalmente a pegar. ¡Wow! Miren. Se lo está pegando así la mitad de la frente. Siento que solamente pensar en un fleco hizo que mi fleco me empezara a molestar. Estoy como que, ¡ay, Dios mío! Se lo pega en el lugar. ¡Oh, wow! Está súper cool esa técnica de belleza. ¡Me encantó! Y miren, el resultado final es que no se mueve. Solo soy una chica. No, sí, la que se cepilla los dientes como la cosa de las pestañas. ¡Oh, wow! Pero ¿saben qué creatividad? Si no tiene cepillo de dientes, eso se puede utilizar. ¡Me encanta! Todo sea para no andar con el aliento, haya pestoso. Uno necesita aliento fresco. Seguramente te ha pasado que compras un pincel para cejas y este es súper grueso. No te sirve para hacer una ceja natural. Hoy te voy a enseñar cómo convertirlo en un pincel que haga trazos mucho más finos. ¡Ay! Vas a necesitar una afeitadora. Que no sea tan nueva. Y vas a empezar a retirar la cerda de las puntas. ¡Oh, miren qué cool! Luego cortas los pelitos para que queden así, miren. ¡Oh, me encanta! Tú haces tu pincel personalizado para ti, para tus cejas. ¡Oh, qué buena esa técnica! Si sientes que las pestañas se le ponen lisas después de poner el rímel, hagan esto. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Eso está como para TikTok. Es que no debería haber de noche. ¿Cómo esta mujer se metió esas pestañas hasta allá arriba? ¡Oh, wow! Es un talento. Quiero probar eso en mi TikTok, amorcito. Si no me siguen en mi TikTok, mariale español. Vayan a seguirme por allá porque quiero probar ese truco. ¿Cómo qué? Necesito hacerlo. Necesito probarlo. Mascarilla casera para labios secos y cuarteados. ¡Ay, no! Nadie quiere tener esos labios así tan peos. No, no, no. No los quieras así hidratados. Estables. Necesitas un recipiente vacío, así miniatura. Vamos a agregar una cucharada de miel. La miel ayuda a hidratar los labios por todas las vitaminas que trae. Luego el azúcar nos va a ayudar a exfoliar. Le agrego una cucharadita de azúcar. Y por último, un poco de vaselina para reparar los labios. Todo eso se revuelve y, mi amor, ahí te queda eso perfecto para poder hacer tu mezcla sobre los labios. Y listo. Retiras después de 15 minutos. ¡Wow! Se puede el hidratante. Eso está increíble. Si te lo haces frecuentemente, te quedan los labios así, súper besables. Aquí haciendo tu propio blush en crema. ¡Oh, eso está muy cool! Vas a mezclar un lipstick del color que tú quieras y ya decís yo, rojo. Me encanta un blush rojo. Y después le voy a poner un poco de corrector y, miren, voy a mezclar eso. ¡Wow! ¡Qué bonito queda! Literalmente el blush perfecto. Y después lo puedo difuminar así con sus brochas. ¡Me encantó! ¡Qué bien quedó! ¡Qué bonita piel que usas! Y ya así como que, mira, es importante empezar desde adentro. Se toma estos jugos así de fruta. Yo he escuchado eso, que si comes muy saludable, eso ayuda a que tu piel se vea como más luminosa. No sé. Dientes blancos sin dañar el esmalte. Y con buen aliento no puede faltar. Y así como que, huéleme. Primero jugo de un limón. ¡Oh, wow! Ok, haz esta mezcla. Después que le agregar, un vaso con agua. Ok. Hiervelo. ¡Oh! A mí me gusta estas recetas caseras porque son cosas que todos tenemos acceso. Y está hirviendo todo eso, el limón con el agua. Ella dijo, vamos a hacer limonada. Lo deja enfriar. ¡Ah! Y se va a tomar eso. Con el, miren, se lo cepilla de forma normal con eso. Básicamente, agua con limón. ¡Uh! Gracias a la vitamina C del limón, ayuda al buen aliento. Solamente hazlo una vez por semana. ¡Uh! Amoritos, ¿ustedes tienen alguna otra técnica para aclarar los dientes y tenerlos así bien blanco? Comentenmelo. ¿Cómo yo me decoloró los vellitos? Oh, polvo decolorante, peróxido, cepillo. Ajá. Eso lo agrega y lo mezcla en partes iguales. Yo quiero saber cómo saben que son partes iguales. Yo siento que yo haría mal esa mezcla. Yo estaría como que, ay, mezclé más a la ayuda. Después me cayó el brazo. Auxilio. Lo aplica, ajá, lo deja reposar 15 a 20 minutos. Lo retira con agua, ajá. Lo lava con jabón. Lo aplica crema corporal. Amorcitos, ¿ustedes saben algún tratamiento así en el cuerpo? Como decolorar o depilar los vellitos. Comentenme. El tip de los aretes. Para las joyas de fantasía. Uy, porque saben que a uno le encanta comprar las cosas en chin. En chin. Son bien económicas. Así que, ajá, ¿cuál es este tip? Miren, vas a tomar aquí tu esmalte y lo vas a pasar por tu joya de fantasía. Para que eso quede cubierto, protegido del ambiente, mi amor. Me encanta esta técnica. Miren este truco de maquillaje. Es para iluminar la parte de adentro aquí de los ojos. Oh, qué bonita. Wow, en verdad se ilumina todo. Y súper fácil. Ese producto, mi amor, es multibuso. Me encanta. Este es el verdadero maquillaje natural. Ella nos va a mostrar cómo hacerlo. Primero rellena las cejas. Qué hermoso. Luego aplica el corrector. Es que ya de verdad así el maquillaje se ve preciosa. Va a hacer que esa zona se vea como más iluminada. Oh, wow. Miren ese rubor, qué hermoso. Me encanta ese color. Es así como color, como durazno, coral. De verdad que está súper lindo. Así es como va a difuminar. Oh, wow. Ah, ya va a tomar iluminador. Qué hermoso ese iluminador. Oh, wow. Miren cómo le queda de hermoso. De verdad que brilla. Wow. Según un aspecto húmedo y jugoso. Finaliza con las pestañas. Así bien naturales. Ah, y no puede faltar la tinta para los labios. Amé esta rutina de maquillaje. ¿Ustedes se atreverían a probarla? Coméntenme ahí abajito. Cómo tener labios grandes y rosaditos. Amo esos labios. Primero va a retirar la piel muerta. Qué importante. Nada de cosas hechas en casa. Ella dice una cosa así bien comprada en la Sephora. Ajá. Ahí se ve más rojitos y carnoso. Ahora vamos a aplicarnos el hidratante. Para que se toque rojizo. Bien este es antitransferencia. Después un voluminizador. Los labios le quedaron hermosos. Súper jugositos y besables. Amén. Tres trucos para tacones que toda chica debería saber. Wow. Usa desodorante. Ah, en la pata. Para reducir la flexión. Así no te da más dolor. Truco número dos. Para que no se te resbale o está demasiado flojo. Un poco de cinta noble cara y ya te lo pegas. Pegado el pie a este zapato. Oh, wow. Me encantó. Asegurado. Mira, ni siquiera se resbalan. El truco número tres. Los que se empañan con el sudor acumulado. Así se arregla. Agregas aceite y luego los pones con una almohadilla. Así con el codón. Te quitas el zapato, le pones el aceite y te vuelves a poner el zapato. Ajá, pero qué pasa cuando después estás otra vez caminando y otra vez. Eso se pone así todo sudado. Esos zapatos transparentes de verdad. Es como que la gente quiere verla con la pata sudada. La forma correcta de secarte el cabello. Ay, Dios mío. Yo nunca sé secarme el cabello. Eso es muy difícil. Lo que hay primero es que agita el cabello. No, así no puede salir. Oh, Dios mío. Con el cabello mojado, el aire hacia abajo. Ajá. El secador se encargará de alinear el aire para que no se enrede el cabello. Y si lo quieres alisar, mira, haces así en la misma dirección. Puedes mover el secador de la raíz a la punta sin cambiar la dirección del aire. Y puedes elevar el mechón. Oh. Eso todo se ve súper bien, pero yo hasta haciendo así con la mano. Yo como intento hacerlo con un cepillo, siempre el cepillo se me queda atorado en el cabello. Luego después puedes seleccionar temperatura media para las raíces. Oh, guau. Eso es para darle un poco más de volumen. Mira, y queda desenredado. Qué diferencia, en verdad. Sí. No lo puedes hacer así en lo loco. Y es que hacerlo como que con el sentido de la... Si te gusta este peinado así como con tus lentes de sol, pues miren. Ah, me encanta. Hazte un peinado así. En verdad le quedó súper lindo. Miren esto. Te puedes hacer los rizos utilizando pasta. ¿Qué? Guau. Ok, yo necesito saber por qué yo hago eso y siento que puedo tener los peores face de cabello. Combinándome mi maquillaje con mis uñas. En verdad, esas uñas están bien únicas. Así que vamos a ver cómo le queda el maquillaje. Amo este maquillaje. Guau, amiga. Le quedó hermoso. Sinceramente amé. Ay, el rubor de la Hailey Bieber. Amorcitos, ustedes saben que ese rubor ahí me encantó. Si no vieron cuando se los mostré en mi TikTok materiales español, de verdad que se lo está perdiendo. Vayan a seguirme en TikTok si no lo hacen todavía. Vamos a probar la técnica del rubor en sunset. Como el atardecer. Uh, la idea es que es como rosado y dorado. Sinceramente se le ve precioso. Me encantó. Hazle detox a mi piel. Oh, guau. Miren todas estas capas que ya se está haciendo para la piel. También en la cabeza. Uy, de verdad que ese masaje de cabeza que ya se está haciendo se ve de un bueno. Así como... Y miren ese instrumento. Pero ya tiene todos los instrumentos, mi amor. Esta es una rutina como de domingo. Ustedes saben que los domingos uno pone el vlog o el video nuevo de Mariale. Y después empieza a hacer toda su rutina, mi amor. Tip delineado de labios. Uh, ¿cómo se los va a delinear? Hace así como redondito. Oigan, qué lindo como se los está delineando. Me encanta la forma que le da el labio. Es como de muñeca. Se ve preciosa. Ay, después lo relleno hacia afuera. Sinceramente se ve increíble como se va rellenando el labio. Guau. Me encanta. Aparte el color que estoy utilizando le queda súper bien. Amé. Amé todo esto. Pero sí, amorcitos. Ahí lo tienen. Espero que disfrutan el video. Nos vemos en el próximo. Besos. Chau.